Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Mirador de la Cultura. Un jueves más aquí en TG7, la Televisión Municipal de Granada. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la cultura que a veces está un poco invisibilizado, el papel del gestor cultural, una persona que, como decíamos, no siempre es visible en el mundo cultural, pero sin su papel sería prácticamente imposible el poder disfrutar de exposiciones, de conciertos y, en general, de esa riquísima actividad cultural que en ciudades como Granada podemos disfrutar diariamente. Para hablar de ese papel del gestor cultural está con nosotros Antonio Camacho, que es responsable de Marketing y Comunicación de Caja Granada Fundación, gestor cultural con una amplia experiencia y que acaba de publicar, además, un manual, el manual del gestor cultural, que, además, creo que es pionero en cuanto a este tipo de publicaciones y con el que vamos a poder lembrar mucho de ese papel de los gestores culturales. Muy buenas noches, Antonio. Un placer tenerte aquí en TG7. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué es eso de un gestor cultural? ¿Cuál es el papel de un gestor cultural? Bueno, bueno, a todos, Chetani. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y, bueno, creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un gestor cultural? Hay muchas definiciones, como pasa siempre en estas nuevas profesiones, o en estas profesiones antiguas que ahora se están definiendo. A mí me gusta decir que un gestor cultural es una persona que consigue que sucedan cosas. Ahí entran muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un gestor cultural puede ser esa persona que gestiona equipamiento, bibliotecas, teatros, salas de conciertos, museos. Ese sería un gestor cultural. Pero también es la persona que crea, que redacta, que proyecta, que también coordina y que es capaz de controlar todo un proyecto cultural, que conoce cada una de sus patas y que también amalgama las distintas funciones que van a tener todos aquellos agentes, todas aquellas personas que estén integrados en el proyecto. Y por ponerle un punto metafórico, recordando a mi querido Antonio Cuesta y a otros gestores culturales, Antonio Cuesta es técnico de cultura del Ayuntamiento de La Gavia, que dice que el gestor cultural en realidad es un mensajero. Es como Hermes, ¿no? Un mensajero de los dioses. Un mensajero entre los dioses, que serían los artistas, los creadores, los que generan el arte, ese producto que nos emociona, y el público, y nosotros, y los ciudadanos, los que vamos a consumir esa cultura y a fin de cuentas somos los que vamos a decidir sobre su impacto, sobre su calidad. Y bueno, también tenía una tercera pata, ya excluyendo la metáfora, que sería el contacto con aquellas entidades que producen la cultura. Hablo de las administraciones o hablo de las entidades privadas, que son a fin de cuentas los que impulsan esa cultura. Y claro, una vez definido o acotado el campo del gestor cultural, la siguiente pregunta, Antonio, sería cómo se hace uno gestor cultural, cuál es la formación que tiene que adquirir una persona que quiera dedicarse al mundo de la gestión cultural. Me sacaste más complejo. El gestor cultural tiene como característica una pluridisciplinaridad. Tiene, de alguna manera, que saber mucho de cultura, pero entender un poco de todas las demás disciplinas si quiere ser capaz de poner en marcha esos proyectos, independientemente del tamaño. Debe estar completamente al día, porque eso le va a ayudar también a su relación con los distintos agentes y puede venir de distintas formaciones. En mi caso, por ejemplo, soy de Historia del Arte, estudié esa carrera. También tenemos compañeros de Psicología, de Relaciones Laborales. Tenemos gente de Filología, especialmente vinculada con Biblioteca, lógicamente también de Biblioteconomía. También hay personas que han estudiado, se han centrado en una formación un poco más escénica. Pero sí hay que decir, y hay una reivindicación que venimos dando desde el sector desde hace bastante tiempo, que es el grado, cuando se volvieron a definir los grados, luchamos mucho por que existiera un grado en gestión cultural, que ahora mismo tenemos la suerte de poder decir que se está impartiendo en dos universidades de Andalucía, una es Córdoba y otra es Huelva. Independientemente de eso, existen másteres, desde hace ya bastantes años, de gestión cultural que se dan por universidades de todo el territorio nacional. Independientemente de eso, de esa formación que cada vez se va arreglando más, bueno, tenemos que tener presente que dependiendo del ámbito en el que vayamos a actuar, pues tenemos que tener un vasto conocimiento de ese ámbito y después el tesón de seguir formándonos en ámbitos como negociación, conocer las políticas y la estrategia de inclusión, de liderazgo, comunicación, por supuesto. Digamos que tenemos que tener un perfil bastante heterogéneo y saber rodearnos de aquellas personas que nos puedan asesorar a desarrollar bien nuestro trabajo. Es imposible que sepamos de todo, pero sí podemos conocer qué se hace en cada ámbito para elegir después a las mejores personas para que nos acompañen. En tu caso, Antonio, ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de la gestión cultural? ¿Qué fue lo primero que pudiste gestionar, de algún modo, en el ámbito de la cultura? Bueno, yo creo que desde el punto de vista profesional tendría que decir que fue la mediación a través del servicio didáctico, una empresa que prestaba el servicio didáctico en el Parque de la Ciencia, la mediación en ese museo interactivo y ese ámbito de la divulgación científica. Pero si pensamos en mi origen, 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 tengo que echarle la culpa a mis padres, lo siento mucho, pero son los que primero me metieron en ese veneno porque se preocuparon muy mucho de que visitara patrimonio cultural, eran unos enamorados de patrimonio cultural eclesiástico de la arquitectura contemporánea, me forzaron mucho, forzaron a leer porque, claro, a ningún niño de primera le gusta eso, también viajamos bastante, tuvieron esa suerte, pudimos viajar bastante y ya, como te digo, como niño, pues no me gustaba, porque era una obligación que me imponía a mis padres, una cosa que tenía que hacer, pero bueno, fui cogiéndole el gusto y al final en la adolescencia pues me vuelvo un friki, completamente, un enamorado de los cómics, consumidor voraz de cómics, consumidor voraz de cine, de animación, de los mangas que están empezando a cada vez a tener más fuerza aquí en España, en Europa en general, de cine, como te decía también, entonces estudiaba estupendo, mis padres muy contentos, hasta el día que me dice que iba a estudiar, digo historia del arte, entonces ya no le gustó tanto, claro, estamos hablando de un sector que muchos, salvando quizás a las personas que se dedican a la educación, que entran dentro del sistema educativo, pues muchas veces se nos asocia, lamentablemente, a la precariedad, en que lo primero que se reduce siempre en unos presupuestos es cultura, lamentablemente, entonces bueno, eso nos lo hizo mucho gracia a mis padres, pero estudiando historia del arte, la verdad es que comienzo a ser mediador en el Parque de la Ciencia a través de una beca, creo que puede ser mi profesión, y bueno, después entro a formar parte del Patronato del Alambre General IFE, he escrito al Departamento de Visita Pública, cosa que voy compaginando con mi trabajo en el Parque de la Ciencia, en el que cada vez tengo más responsabilidades, y finalmente pues me quedo en la biblioteca, en la Mediateca de Divulgación Científica del Parque, en la producción, para posteriormente, bueno, pasar a Caja Granada Fundación, donde empiezo desde el ámbito de la comunicación online hasta al final pues ser el responsable del departamento, eso es un poco el recorrido, y la culpa la tienen mis padres. Y es un momento en el que adquieres una experiencia importante en el ámbito de gestión cultural y decides plasmarlo y facilitarle a todos aquellos que quieran comenzar en este ámbito un manual, algo tan sencillo que puede parecer a veces el poder recurrir a un manual, pero es que en este ámbito no lo hay, o no lo había prácticamente, algo por lo menos tan claro, tan meridianamente bien explicado como es este manual que acabas de publicar en la editorial Berenice, y te decides a editarlo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, de verdad, me abrumas. Sí, efectivamente, el manual nace de una necesidad, una necesidad que bueno, que detecto, de que existen muchas literaturas sobre gestionar el patrimonio cultural, sobre gestionar bibliotecas, animación a la lectura, gestionar set de cinematografía, pero no existe casi nada de literatura sobre gestión cultural, sobre lo que es la profesión del gestor, del profesional que lo pone todo en marcha. Sí existen algunos manuales, pero son muy específicos, por ejemplo, de proyectos culturales, un manual, como te decía, de gestión turística. Entonces, bueno, pues creo que existe esa necesidad. Creo también que responde a un afán de divulgación, porque todavía hoy en día, y es normal, pues la gente, el ciudadano, no sabe que es un gestor cultural, como me has preguntado anteriormente, o si lo sabe, no sabe a qué se dedica claramente. Entonces, me parecía que también es importante que la sociedad en su conjunto conozca nuestro papel, muchas veces invisibilizado. Por otro lado, es lo que comentamos, que una persona que empiece a trabajar en esto, que empiece a formarse en esto, pues tenga un referente en el que diga, oye, ¿qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a tener que enfrentar? Y eso a un vistazo, en 200 páginas apenas. Es una panorámica realmente. Es una panorámica. Es una panorámica en la que, espero haberlo conseguido, he intentado dar las claves de lo que es la profesión, y después me he acercado, intentado acercarme y presentar los distintos sectores en los que mayoritariamente se puede trabajar. Entonces, bueno, esa ha sido la respuesta. También vamos a ser sinceros, también responde al impulso atávico de cada uno, de querer expresar lo mucho o lo poco que sabe, y al amor que día a día voy teniendo por esta profesión. Hablas de una profesión, en la propia portada del libro, se dice en auge. En auge. Ese auge puede estar, querer decir que se está profesionalizando cada vez más la gestión cultural, ¿no? Porque estamos acostumbrados muchas veces, pues bueno, que la actividad cultural en general, muchas veces no tiene un gestor, digamos, profesional de eso, sino que, bueno, lo hace una persona aficionada a tal, o cual disciplina, pero la figura del gestor cultural estrictamente, pues una persona formada y tal, pues no necesariamente se ha hecho así hasta ahora, ¿no? ¿Crees que ese auge significa que hay cada vez más profesionales en la gestión? Que hay cada vez más profesionales, eso yo creo que está claro, pero hay luces y sombras. Vamos a contarlo todo. Lógicamente, el hecho de que existan unos grados ya consensuados y ya firmes, hace que cada vez se profesionalice más. La profesión del gestor cultural, si nos retrataremos, viene del momento de los primeros ayuntamientos democráticos, en los que en un primer momento, pues se asociaban mucho a la figura del animador sociocultural, que normalmente en los pequeños pueblos, o en los grandes pueblos, se solía vincular a talleres de animación a la lectura, las ferias del libro, el carnaval de costumbres populares que hubiera, pero eso se va profesionalizando, hasta que al final llegamos a tener una figura de bastante peso. Pero sí es cierto que muchas veces nos encontramos con el problema, fundamentalmente lo conocemos a través de las asociaciones profesionales que se han creado, que hemos creado los compañeros, pues de alguna forma para intentar reivindicar el papel del gestor cultural y también vigilar las buenas prácticas y las malas prácticas. Entonces, lamentablemente, y ahí sí tengo que hacer una reivindicación, en demasiadas ocasiones nos encontramos con que ayuntamientos, por poner un ejemplo de una administración, pues sacan plazas para gestores culturales, los que, sin embargo, aunque buscan profesionales de la cultura, la única exigencia es que sean licenciados en Derecho o en Económica, cosa que, en fin, que es importante y que no deben de ser excluyentes, pero sí debe de tener una formación específica en gestión cultural, que le habilite como profesional y como experto en el tema. Decía antes, Antonio, que un gestor cultural, en esas definiciones amplias que puede haber, es alguien que hace que sucedan cosas también, ¿no? A veces también uno diría que hace que sucedan milagros, ¿no? Así empieza el libro. Y en ese sentido, hay veces que, bueno, un gestor cultural, pues, encargado de llevar a cabo un proyecto ya desarrollado y tal, pero otras veces hay que crear un proyecto cultural. Así es. ¿Cómo se crea un proyecto cultural? ¡Guau! El capítulo 2 del libro nace de una idea y, bueno, necesitamos ese panorama global, ¿no? Quizás una experiencia, quizás unas actitudes, pero fundamentalmente una visión desde arriba de cómo va a ser la totalidad del proyecto, porque si solamente te centras en un punto específico, quizás el proyecto no llegue a buen puerto. Entonces, bueno, nosotros hablamos en el sector siempre de partir no solamente de una idea, que debe ser una idea buena, debe ser una idea, en la medida de lo posible, original, pero sobre todo debe ser una idea que responda a una necesidad, una necesidad de la sociedad y que quiera esa idea darle resolución a esa necesidad de la sociedad y si además lo vinculamos con algún otro objetivo, como la mejora de la educación, la mejora de la situación social, el ocio, el entretenimiento, la paliación de una situación a lo mejor de exclusión que pueda tener un determinado colectivo, mejor que es mejor. Pero centrándonos en lo puramente cultural, partiremos de la idea y tendremos que hacer un diagnóstico del sitio, las personas o el ámbito con el que vamos a actuar. ¿Por qué es necesario ese proyecto? ¿Por qué va a mejorar algo ese proyecto? Entonces, el diagnóstico es una parte fundamental. De hecho, muchas veces yo recomiendo, además, escogiendo las palabras de David Rosselló, que es un experto en proyectos culturales, una de las partes principales es el diagnóstico, saber qué es lo que está pasando. Porque sin unos datos objetivos y unos datos que nos permitan documentar el proyecto, también va a ser más difícil después presentarlo y explicar por qué. Porque va a ser un análisis que parte de datos cuantitativos, datos cualitativos, cosas que son evidentes, podemos recurrir a fuentes demográficas, fuentes históricas, pero analizamos para después ponerlo en marcha a través de una idea marco, una misión, unos objetivos y después una serie de acciones. Una serie de acciones y ahora entramos en lo difícil que deben de ser financiadas. Eso. Ahora, busquemos la financiación. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el capítulo fundamental y lo que a veces hace viable o inviable un proyecto. La financiación, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, diría yo, procede del ámbito público. Pero, como bien decía antes, cuando hay que recortar en presupuesto, siempre la cultura, la que se lleva a la parte. Bueno, hay otras, pero la cultura siempre no sé por qué está en el ojo del huracán. Parece que está relacionada con el ocio y que es algo de lo que se puede prescindir. Cuando en realidad, permíteme un alegato, cuando en realidad es alimento para el alma. Nadie se plantea, bueno, sí hay ciertas agresiones a la educación, pero sabemos que la educación nos va a dar dinero mañana. No es una inversión que vaya a aportar hoy para mañana, pero va a tener una sociedad más formada, va a tener mejores profesionales en un futuro. Después tendremos que ver que tengan una serie de profesionales esas personas formadas. Pero pasa lo mismo con la cultura. Si tú tienes una sociedad que puede recurrir a la cultura, que puede ampararse, la cultura tiene al final sociedades más formadas y a la postre más capaces, a la postre más felices, y el rédito no lo vas a ver en dos días, el rédito a lo mejor lo vas a ver en 10 años, en 20 años, pero tiene sociedades más sólidas. Entonces yo creo que ese es un punto importante por el cual no se debería de recortar en financiación. Yo creo que efectivamente los grandes proyectos culturales, si no están financiados, están cofinanciados, dan parte por el sector público. Pero creo que cada vez toma más fuerza esa visión tan norteamericana de que la parte privada también pueda financiar proyectos. Ahí tenemos los conceptos como RSC, responsabilidad social corporativa, por el que muchas empresas quieren revertir parte de sus beneficios en la sociedad a través de ciertas líneas, como pueden ser medioambientales, pueden ser acción social o pueden ser culturales. Bueno, también es una obligación ética, porque las empresas ganan dinero en base a que tienen una sociedad formada y tienen un sistema que eso permite. Entonces quieren revertirlo en ese sistema. Y ahí hay bastante dinero de fuente privada. En este sentido, Antonio, se reivindica mucho la creación por fin de una ley de mecenazgo que favorezca y que de algún modo ayude a que el sector privado entre más de lleno en la financiación de actividades culturales. Claro, a través de ventajas fiscales. Bueno, tenemos algunas normas pioneras que empezaron funcionando muy bien, como la ley de mecenazgo de Navarra, que ha sido ampliamente explicada. Pero a la larga parece que resultan insuficientes. Yo desconozco cómo van a evolucionar los proyectos legislativos para darle un cuerpo fuerte a esa ley de mecenazgo. Me parece imprescindible. Pero sí recomendar a los legisladores que si van a legislar para la cultura, para esa ley de mecenazgo, hablen con los profesionales, hablen con el que está a pie de calle. O sea, les permita participar en la elaboración, ese plazo de consultas que siempre hay en una ley, que se implique fundamentalmente a los profesionales. Que por otro lado, aunque hay asociaciones de gestores culturales, también es un sector que está bastante atomizado. Hay asociaciones profesionales de bibliotecarios, asociaciones profesionales de museólogos, asociaciones profesionales de... Especificidad, ¿no? Lo que también es cierto es que el que es activista de esto, te reconozco que está en 20 asociaciones. El destino también está en gestión cultural. A lo largo de toda tu trayectoria hasta ahora, Antonio, te habrás pasado un poco de todo. Me imagino, habrás gestionado todo tipo de montajes, de exposiciones, de conciertos, etcétera, y te habrás pasado más de una anécdota, ¿no? Me imagino. Bueno, sí. Alguna que recuerdes, especialmente, por lo complicado que se te plantea la situación. Bueno, desde el ámbito profesional, casi siempre los tiempos, las discusiones con el ámbito, vamos a decir, directivo o político, el que no alcance el presupuesto y tenga que tirar de dosis de creatividad. Algunas veces, porque lo primero es garantizar una seguridad y una salud para el público y para los propios profesionales, pues tener que cancelar algo. Ahora no estoy hablando desde el ámbito profesional, pero en temas culturales que se gestionaron desde el ámbito voluntario, quizás un poco más joven. Tienes que cancelar porque no estaban garantizadas las medidas de seguridad. Y, fundamentalmente, nosotros muchas veces mediamos entre artistas, no puedo decir nombres, ¿vale? Entre artistas y públicos y entidades. Entonces, en fin, en una ocasión, en Jaén, pues efectivamente, todo montado, un concierto, los micros, las luces puestas, todo listo y el artista no llega. Y el artista no llega, el artista no llega. El artista llegó con dos minutos de antelación, justo antes, cuando ya tenía yo el micro cogido para ir a explicar al público que teníamos un problema. Es decir, esa tensión que se genera, dicen que el show debe continuar, ¿no? Esa tensión que se genera, porque además, en la cultura en vivo, dependemos del momento, ¿vale? Y si el momento no acompaña, es un problema serio. Lo hemos vivido en esta pandemia también, ¿no? Pandemia en la que se ha recurrido mucho a la cultura también, ¿no? Bueno, hay que ponerlo en valor, ¿no? La primera línea de fuego ante esta pandemia fueron los profesionales de la sanidad pública y la sanidad general, a los que hay que darles todo el reconocimiento. Y ahí estuvieron a la defensa de todos nosotros. Y en un segundo momento, también hay que recordar que todos los, ahora hablo de creadores, de los creadores, no entraron en ningún tipo de exquisición de si había que ganar dinero o no había que ganar dinero. Cuando estalla la pandemia, los museos hacen visitas culturales, las editoriales, regalan sus libros en formato electrónico, se elaboran distintos catálogos de actividades, de entidades culturales para las familias que tenían niños. Porque sabemos que es difícil, estás confinado, tú eres padre, estás confinado y tenés un niño que tienes que educar y que entretener. Se dan conciertos virtuales, tenemos los de Music for Change desde Estados Unidos. El Palco Digital del Teatro Real también se abre. Y todo eso a coste cero. En una voluntad del sector cultural de querer decir, venga, tenemos que apoyar a esta sociedad que se está viendo abocada a estar confinada, a estar encerrada. Y se pueden deprimir. Y es que la música, la literatura, el tener tu mente activa y el recorrer a cosas tan profundas, tan bonitas, que te alimentan tanto, pues permite que el confinamiento sea menos confinamiento. Ahora la pregunta, Dani, le hemos devuelto a esos profesionales lo que les debíamos, porque hay muchos bolos, muchos conciertos, muchas obras de teatro que se han quedado sin hacer. ¿Se les va a compensar? ¿No se les va a compensar? ¿Se van a poder volver a hacer en el futuro? ¿No se van a poder volver a hacer en el futuro? Sin duda, un punto que tenemos pendiente, es devolverle a la cultura tanto que no ha dado durante esos meses. Por lo menos lo comprometido, yo lo veo claro. Se nos acaba el tiempo, Antonio, hay un montón de cosas de las que me gustaría hablar, pero sí en el último minuto, dos preguntas en una. ¿Cómo está el sector de la gestión cultural en Granada? Y pensando sobre todo en esa meta que hay que se llama Granada 2031, en ese ámbito, ¿cómo ves tú que se está funcionando? Efectivamente, empiezo por la primera parte. Tenemos unos técnicos de cultura, tanto privados como públicos, de una calidad excepcional. Eso está claro. La pregunta que tenemos que hacernos es si cuentan con los recursos necesarios y si pueden hacer su trabajo en buenas condiciones y en cada uno de sus ámbitos si tienen la suficiente libertad, autonomía, sin injerencia de tipo político o directivo. Eso, todas las entidades deberían de mirarlo y ver si efectivamente se puede desarrollar su trabajo en las condiciones óptimas. Eso respecto a los técnicos y sobre la capitalidad, yo creo que estamos en un momento clave. Queda muy poco tiempo. Por mucho que todavía queden años, queda muy poco tiempo para todo lo que se hace. Granada es una ciudad difícil en el sentido de consenso y en el sentido de llegar a acuerdos. Eso no creo que a nadie se le escape. Ahora hay una oportunidad de oro para llegar a un acuerdo entre grupos políticos, entre distintas entidades para poder establecer una hoja de ruta. Decía la portavoz del Grupo Popular, Eva Martín, que todavía no conoce la hoja de ruta del Ayuntamiento de Granada. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que muy pronto se conocerá, pero esa hoja de ruta debería de implicar a todas las entidades culturales y establecer un clima de diálogo y una dotación de recursos importante para que podamos llegar, porque además no olvidemos que tenemos competidoras en Jerez, tenemos una dura competidora, entonces tenemos que estar todos unidos independientemente de la ideología que tengamos, de la profesión que ejerzamos para que eso llegue a buen puerto. No olvidemos que los proyectos, igual, proyectos de tipo digamos de tipo no inmueble, ¿no? Son quizás, podemos ponerlo en marcha antes, pero un proyecto pero así tenemos Son las instalaciones culturales que eso hace falta tiempo y 2031 está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias Antonio, ha sido un verdadero placer agradecerte de tu tiempo y esta publicación, este manual del gestor cultural que sin duda le va a venir muy bien a más de uno que quiera dedicarse a este apasionante mundo de la cultura. Gracias a ti. Pues hasta aquí el mirador de la cultura por esta semana, volvemos el próximo jueves aquí en TG7 de la Televisión Municipal de Granada. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!